No me es a ti, y que me vuelve loco Loco, por besar tus likes Sin que quede nada por dentro de mi, diciéndotelo todo Hola, hola, hola a todo el mundo y bienvenidos a esta séptima entrega de El Gago Style Y bueno, están viendo que he cambiado un poquitico de ambiente Porque pues ya estoy en Bogotá Y pues bueno, en esta entrega les traigo aquel ritmo que todos nosotros queremos bailar en parejita Así súper apretadito, súper rico Ritmo nacido en República Dominicana Y hoy pues vamos a hablar de la bachata Así que vamos a bajarle el entorchado a nuestro redoblante Y vamos a ir con la adaptación del bongo en nuestro redoblante al Gago Style Que dice así Bueno, pues estamos usando recursos de nuestros videos anteriores Y con esos recursos pues vamos a construir nuestro groove número uno de bachata al Gago Style Que es la sección que le vamos a llamar de derecho o caminando Y dice así Sí, los ejemplos los grabé en el barco, yo lo sé, lo siento Pero está bien, déjenme compartirles mis diferentes escenarios Vimos acá la constante conducción de las corcheas No siempre tiene que ser así, gente, claramente Igual que la güira Tiene sus variaciones Y esas las haremos abriendo y cerrando el hi-hat Ahora vamos con el groove de bachata número dos Y a esta parte de la bachata le llamamos Majao Y dice así Hay unos muy buenos ejemplos que podemos aplicar Para jugar entre el redoblante y entre el hi-hat Con este lenguaje de la güira y del bongo Y unos muy buenos ejemplos para aplicar en estas dos partes de la batería Son los... ¿Recuerdan el primer video allá del Gago Style En donde yo les estaba nombrando unos ejercicios del libro tal que tenían que estudiar? Pues vayan y véanlo Y ahí van a encontrar un muy buen punto de partida Para poder hacer unas buenas digitaciones entre su hi-hat y el redoblante Les voy a mostrar también un ejemplo de cómo podríamos conectar las dos partes Con un feel para pasar del caminando al majado Y dice así Y pues bueno esta ha sido nuestra entrega número 7 del Gago Style Y estén muy pendientes porque de aquí a unos días voy a disponibilizar el video del solo Con su transcripción acá en la partecita de arriba Y ustedes van a poder tocarlo y hacer el ejercicio de practicar Todo lo que hemos visto del Gago Style pero en el lenguaje de la bachata Así como cuando les mostré el solo de Bongo Y pues eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben por favor suscríbanse, compartanlo, denle like, mándenlo para cualquier parte del mundo Apoyemos este tipo de proyectos Hay muchos otros compañeros haciendo lo mismo En este tiempo que estamos en una pequeña crisis Y si estamos todos en nuestras casitas así abrigaditos Pues es la hora de estudiarlo ¿Por qué no? Es la hora de ponernos a ver nuestros tutoriales Todos los videos que tenemos guardados ahí en YouTube Que queríamos estudiar y nunca lo hicimos Pues ahora es el momento gente Es ahora el momento en el cual podemos aprovechar también ese tiempo Para practicar Y por qué no para crear también Entonces ahí les dejo ese consejito Nos vemos en una próxima entrega del Gago Style Y muchas gracias por estar ahí siempre pendientes